Hola amigas y amigas, gracias por vernos, gracias por visitarnos a este canal Simple Cuisine y a esta cocina que les queremos compartir muchas recetas más, espero que ustedes las traten y nos digan si les gusta y cómo les va. Y yo sé que vivimos momentos difíciles, por eso yo les digo amigas y amigos, quédense en casa, esto pasará pronto, esa es la esperanza que tenemos y para eso de quedarnos en casa y compartir hoy día les traigo una nueva receta y la receta es pollo limón y para esto necesito trozos de pollo, necesito perejil picado, necesito, estoy colocando cuatro hojas de laurel, cuatro hojas de ajos, aceite, el jugo de un limón y aquí tengo tres yemas y nada, y bueno, pimienta, sal y tengo páprica porque a mí me gusta usar páprica, si tú no tienes puedes soviar, también te va a salir bien rico. Ah, y tengo una taza de agua, pero si, ahora yo le he puesto agua porque no tengo, pero lo recomendable sería caldo de pollo. Pues con eso te saldría mucho más rico. Entonces, ¿qué vamos a proceder? Yo ya he limpiado, he sacado las cáscaras de estas piernas, lo que voy a hacer es condimentar. ¿Y qué es lo que queremos hacer aquí cuando condimentamos? Puedes ponerle un buen sabor estupendo, ¿verdad? Ahora, si tú quieres, puedes usar la pierna sola. Yo aquí no he encontrado de la otra forma y tengo solo las piernas, ¿no? La sal y la pimienta siempre va a ser a nuestro gusto, ¿verdad? Como tú lo quieres. Entonces, si quieres un poquito más de saladito, hay gente que le echa incluso ajos molidos. Es una opción, entonces también sale rico. Uy, se me pasó un poquito. Con eso, ahora voy a retomar un poquito y hacer las mezclas. Por supuesto, antes me he lavado las manos y ahora tenemos que lavarnos más las manos, hay que cuidarnos. Y miren, amigos, en estos tiempos difíciles que nos quedamos en casa con todos, es importante que ustedes le enseñen a sus niños a tener todos los ingredientes para poder cocinar y no olvidarnos nada. Y así saldrá mucho más después. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Mira, tengo dos sarteles. Tengo dos sarteles que ya están precalentadas. Aquí en una de ellas voy a levantar el fuego, voy a poner como dos cucharas de aceite y luego voy a sellar el pollo, ¿ves? O sea, ya, eso ya está, como les digo, las patentes están listas. Voy a sellar. Lo que quiero es dorar, no quiero cocinar, ¿no? Entonces, a ver, solo las voy a sellar un poco. También les he cortado así porque a veces me gusta que entre el gusto hasta ahí, ¿verdad? A lo contrario, a veces ahí me quedaba un poco, como que no estuviese bien cocinado. Ahora que ya tengo esto, esto voy a darme las manos, ahí nomás, porque he tocado mucho el puño. Ok, aquí yo tengo bastante lista como para hacer los cambios. Tengo dos, ok, voy a buscar algo con que gocear. Aquí lo único que queremos es sellar. Porque queremos sellar, queremos buscar que cuando pase a hervir, porque va a hervir un rato, cuando pase a hervir, esto tenga un sabor diferente. Así es, esto es muy rico, como ya les he comentado, a mí me gusta, a mí me gusta hacerlos, tratar los agri dulces. Y este pollo a limón, no sé si lo conoces así, pero realmente es delicioso. A mí me gusta ponerlo de esta forma, mira, como puedes observar, ¡ay, María, y tal es gratuita! Pero como puedes observar, acá tengo el pollo que se está orando estupendamente y tiene un color diferente. Entonces, ya que estoy consiguiendo esto, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner un poquito de aceite, porque aquí es como si... Porque voy a traspasar. ¿Por qué voy a traspasar? Muy bien podría hacer aquí todo el procedimiento. Lo que pasa es que a veces, a veces cuando freímos el pollo, se nos quema un poquito, ¿no? Y si hay alguna partícula, ya sea propia del pollo o un poco de condimento muy quemado, le cambia el sabor totalmente. Entonces, lo que no quiero es que no cambien el sabor del pollo con limón, porque estoy segura que ahora he levantado el fuego y ya debo tener más. Entonces, lo que voy a hacer es cocinarlo y estoy segura que al final voy a encontrar siempre alguna partícula quemadita y esa es la que no queda en mis comidas. Ok, mira, ahora que todo esto está, ya casi tengo... Ya casi tengo... Yo diría que si a ti no se te quema, puedas cocinar todo acá. Pero si tú sientes que tu fuego o habes perdido a la santecha, se te tomó... Como digo, pedazos de trozos de pollo o el adrezo que le hayas puesto, es mejor cambiar de santecha. ¿Bien? Ahora, en esta otra santecha, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner un poquito de aceite como si volviera a freír. Pero solo por darme un poquito de tono... ¡Uy, mamí! ¿Qué te he pedido? Es un diésima de aceite. Voy a espantir. Le voy a dar un poco de sabor a esto. Y... Mira, voy a pasar de uno en uno. Voy a levantar aquí el fuego. Ahora lo que quiero es que esto es bien. Entonces voy a bajar esto y puedo ver completo. Y como les dije, siempre hay algo que te quema. A menos que te guste esto, pero yo prefiero mover. ¿Por qué prefiero mover? Porque a veces hay esos residuos que ya les he comentado. ¿Ok? Bien. Ahora estamos aquí. Listo. Esto ya no lo voy a usar. Ahora aquí voy a poner, como les dije, si ustedes tienen jugo, caldo de pollo sería, yo le voy a poner agua porque, como les dije, no tengo el caldo de pollo. Mira, ¿qué voy a poner? Las cuatro hojas de laurel. Poder esparcirlas. Si tienes en pedazos, también no pasa nada. Y voy a poner los ajos. Voy a poner los ajos. Los hubiera picado, pero ¿qué pasa? Que como aquí se quiere un jugo cuando se concluye, entonces voy a retirar esos ajos. Lo único que quiero es que me dé el sabor. Cuando esto, vamos a regresar en un momento, tengo que tapar esto que está aquí. Voy a taparlo. Y regresaré cuando, pues, el pollo, ¿no? Este tierna, cuando la piel, cuando ella esté bien cocinado. ¿No? Bien, tal vez unos, no sé, cálculo unos 10 minutos para pasar al segundo paso. Entonces, amigos, ya regresamos. Como ustedes pueden ver, yo he regresado, he revisado, como aproximadamente a los 8 minutos. Yo les diría, ahorita es como 10. Voy a bajar un poquito el fuego. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Mientras esto ya está en el fuego bajo, voy a agarrar y voy a poner acá, mira, tengo acá las yemas que les dije. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a echar el limón. Y es el jugo de un limón y solo lo estoy batiendo. Con mucho cuidado, no pasa nada, despacito. Mira, tengo un color amarillito. Si tú quieres hacer una receta mayor, solo es duplicar la cantidad que te estamos dando. Entonces, ¿qué tengo aquí ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, lo que voy a hacer es esto. Voy a, cuando ya va a entrar el jugo de limón, cuando esto ya va a entrar, prácticamente ya tengo que apagar el fuego. Ahorita todavía ha seguido, ¿cómo ves? Mira, yo te digo lo que aquí, los olores que salen son el laurel. Mira, y yo lo he volteado. Yo he hecho solo las fresitas, pero si tú haces con toda la pierna, es mucho más rico. Yo no encontré todo lo que buscaba. Entonces, lo que ahora hay que hacer es sacar las hojas. ¿Por qué hay que sacar las hojas? Porque si yo las dejo, las hojas van a soltar ya un sabor un poco amargo. Y no quisiera eso. También, tampoco quiero presentar esas hojas en mi plato. Entonces, por eso las estoy sacando. Habían tres o habían cuatro, que no las encuentro más. Voy a sacar ahora los dientes de ajo. ¿Por qué los voy a sacar? Porque en algunos casos es bonito servirlos, pero en este caso no quiero que alguien lo masque y tal vez pueda sentir un olor y diga, oh no, ¿qué es esto? Y yo tenga que explicarlo. Entonces, a nadie le explicamos. Como ahí están todas las cuatro, me faltaba en los dientes. Lo único que yo quería sacar de los ajos era el sabor, ¿verdad? Ahora sí voy a apagar ya por completo. Ya por completo. Y voy a empezar a echar el jugo de limón porque ya he apagado, lo que no queremos es el corte. Este es un plato instantáneo también, no necesitas volver a cocinar. Entonces, lo que voy a ir haciendo es moviendo y se dice al hilo. Entonces, tengo que ir echando al hilo, al hilo, al hilo. ¿Qué decir al hilo? Porque va despacio. No lo estoy soltando. Y listo. Y listo. Lo que estoy juntando, puedes hacer en otro tipo de cacerola también que tal vez sea más fácil, ¿no? Mira, yo solo lo que estoy haciendo es moviendo para que el jugo vaya por todos lados. Y ya no esté hirviendo porque lo que no quiero es que se me cocinen los huevos y se corten. Porque aquí es lo que puede pasar. Cuando está muy caliente, estos pueden cocinarse. Y lo que no quiero es que se cocine, sino que quiero es un jugo. Ahora, este es el momento preciso en que yo voy a echar el, el, esto que está aquí, que viene a ser el perejil. Si quieres, puedes mover también o puede haber esparcido por todos lados. Y mira, esto ya está. Bien, amigos, esto ha sido nuestra receta de hoy día. Pero yo quería mostrarles, si me voy a ir, tengo que servir y presentar este plato. Esta es una receta que a mí me gusta. Yo no sé si tal vez alguno de ustedes lo conoce de esta forma o lo conoce de otra. Lo importante aquí es que las recetas pasan de generación en generación y todos podamos. Ahora, puedes ratificar los sabores también. Puedes envolver la carne para ver si, o sea, todos los trozos de pollo estén con esto. Esto ya no tiene que hervir, ya se sirve en este momento. Bueno, y mientras, ustedes, claro, este, mientras servía, yo preparé el plato. Yo ya he preparado antes un puré. Si deseas, puedes regresar al video del puré. Este fue ese puré. He adornado con trocitos de zanahoria, brócoli. Mira, siempre les hablo, amigos y amigas, sobre la decoración. Me gusta siempre decorar, invitar a comer todos los colores. Es la única forma. Ahora voy a servir un trozo de pollo. Y el juguito es muy rico. Entonces, tienes esas dos opciones. De servir con el juguito. Y el juguito es como una cremita, mira. Entonces, puedes echar de cuero la cantidad. Mira, este plato yo lo he hecho con alos. Pero yo pienso que sale mucho mejor con la papa. También la puedes hacer con papitas fritas. Salen muy ricas también. Ok. Mira, esto es nuestro plato de hoy día. Nuestra comida. También puedes acompañar con algo más. Entonces, nada más que voy a probar para que puedas ver cómo es. Yo también voy a poder ver. Uy, lo traje hoy justo. Hoy no tengo el cuchillo. Pero esto está, pero es estupendo. Mira, el juguito. El pollo está tierno. Puedo combinar con un poquito de la puré de papas. Y nada. A ver. Esto se sirve al momento. Hagan esta receta. Está riquísima. Yo la recomiendo. Pero es un plato para servir en el momento. Y amigos, muchas gracias por mirar nuestro video, por suscribirse y hasta un próximo video. Adiós. Gracias. Gracias.